Buenos días ante toda la ciudadanía y también un poco agradecerles a ustedes también por estar presente aquí en el gobierno parroquial de San Lango. Nosotros para el día domingo 26, que serán las urnas a partir de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, se está tratando con toda la ciudadanía que por favor acudan a apoyar con su voto para poder tener los consejos barriales acá en toda lo que es la parroquia. En la parte logística, entiendo que usted va a dar la facilidad de que usted se lo parte del proceso democrático. Sí, en este caso como gobierno parroquial, aunque no tenemos todo, como se dice, recursos para hacer esto de aquí, que eran los consejos barriales, igual como presidenta estoy asumiendo toda mi responsabilidad tal de que la gente se participe de este gran proceso electoral. Lo que es aquí en San Lango, en las aceras y bordillos, ya estamos en la etapa final, estamos haciendo con el contratista, hemos hecho algunos recorridos para ver algunas cosas que vayan tratando, como se dice, de dejar toda la obra que quede bien hecha y no tengamos a futuros inconvenientes y sobre todo por el bien de la ciudadanía, que se sienta conforme, contenta con todo este proceso de obra que se le está haciendo, no solamente aquí en San Lango. Hemos hecho, por ejemplo, en Río Chico, hemos hecho un 50% también de avance de los cerramientos del cementerio. Y el 50% se va a hacer en el 2018. Estamos también en que hemos trabajado en Puerto Rico con un 50% también del cerramiento del cementerio y el 50% más se le daría cumplimiento en el 2018. En Astuna se ha hecho también aceras y bordillos, también en la avenida principal. También estamos un poco, como se dice, tratando de coordinar también tanto con la prefectura, tanto con el gobierno municipal, en este caso también para que los de una ayudadita en la dejale arreglada también esa vía principal, lo que sería en la calle, porque las aceras y bordillos, como gobierno perroquial, lo hemos también construido. Hemos invertido allá en esa obra también de allá. En lo que es Allampe, se va a hacer también una cancha de indoor que estoy tratando también de coordinar, tanto con la municipalidad y también con el gobierno provincial, para que los ayuden con la moto niveladora y rodillos, para poder, como se dice, compactar bien en esa parte y poder hacer un buen trabajo por el bien de la ciudadanía. Entonces yo creo que todo este trabajo que se ha hecho en conjunto como gobierno parroquial con la ciudadanía, yo creo que toda la población está contenta de lo que se está trabajando por el bien de la ciudadanía. Entonces yo quisiera que ustedes también hagan los recorridos donde se ha estado trabajando, en las obras que les estoy mencionando, y creo que para que ustedes también puedan verificar y informarle a la ciudadanía también, si tal vez algunos de afuera no conocen, para que ustedes hagan también su respectivo informe. Gracias.